y en Londres llueve a cántaros y seguramente lo va a hacer si le pega puede ser le pega mira como le pide que le pegue al arco ojo que lo hace go se ve en el tiro de ginecorto se cierra el telón de este partido con festejo en casa a mi me parece que superaron bastante bien oh there's one little thing ah 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 todas las cámaras se van con Luis Suárez ah Alex ah 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 a Pero Suárez... ¡GOOOOOOOL! Luisito Suárez, porque era lo que había que hacer. Unos lo piensan, otros lo hacen. Suárez con el gol. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y ante la pasividad de la defensa, Luisito Suárez, que sorprende a todos, agarra esa flota, tal y como venía, y la mandó a guardar. Ruiz del esférico y el United que quiere responder. Luisito Suárez, magnífico ahí abajo. Está buenísimo el intento, pero la cancha tiene sus límites. Lucas Paqueta, toca la pelota el Winston de un lado al otro. ¡Qué calidad de juego! Se está acercando el gol. Lucas Paqueta. ¡Pedazo de centro! ¡Mandante, papá! ¡GOL! ¡GOOOOOOOL! Los goles de diferencia ya con esto seguramente dominarán el trámite del compromiso. ¡GOL! Ahí está nomás el cambio de posesión. ¡GOL! ¡GOL! Luis Suárez. ¡GOL! 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 Un gran corazoncito y pulgar arriba por todos lados! Decidió ya cerrar los rumores, dar por hecho todo aquello que se venía diciendo y si confirmar que se retira al término de la temporada. Ha sido una gran carrera. ¡Qué oportunidad que tiene el gol dentro del área! Sin nada que discutir, penal en la cancha lo está señalando el arbitro. ¡GOL! 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 Y convierte el penal La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Y se quita la marca de encima Mandó el centro Suárez Pero la cabeza y la pelota arriba Ahora te digo, hizo todo bien Pero la pelota no quiso entrar Bueno, la próxima Si hay Juan Cuadrado Palota de Parejo Bruno Fernández Directo, fácil, sin complicaciones Está quedando la pelota de nuevo Cerca del medio tiempo ya Y la victoria parcial de la visita Es importante Vos lo dijiste, Fernando Están jugando bien La verdad que se están luciendo Atacaron con decisión Están controlando la pelota Creemos algo similar en el segundo tiempo ¿No? ¡Ojo con este viene! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! Hay cuatro goles de diferencia Y con el tiempo que falta en el partido Esto me parece que va a ser una goleada monumental Que sigue, dice el árbitro El United puede continuar Se abraza la recuperación Luis Suárez Se vieron, tiro libre para el United Bruno Fernández Ahora Anthony Cristiano Ronaldo ¡Ojo que trae compañía! ¡Fenomenal el pase! Viene ahí el arquero, pero sigue Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya Y ha sonado el silbato Y en el teatro de los sueños Cae el telón del primer tiempo Todo en orden, señor árbitro Cuando usted quiera Podemos comenzar ya el segundo tiempo Westam que busca ahora por el costado ¡Atento en el segundo palo! Falló el despeje ¡En peligro! No le sale bien el despeje ahí ¡Mirá la moneda! ¡Gol! ¡Gol! ¡Alesito Suárez! Porque era lo que había que hacer Unos lo piensan Otros lo hacen ¡Suárez con el gol! Luis Suárez Continúa bien avanzando ¡Posibilidad de la contraojo! Ya tenemos la confirmación Mario Ayes Estaba propagando la información En la sala de prensa El Manchester City Ya tiene el jugador que buscaba Este equipo necesitaba Un jugador como este Se lo han traído Y están todos contentos Acá hay posibilidad Domina la pelota El United Se viene solo Ante el arco Bien ahí Areola fácil Miren que buen pase Metieron Era bueno el pase Se estaba armando Una buena jugada Termina en nada Cambio en el United Perdió la pelota De United Suárez la tiene Pelota que va larga Hasta ahí se dio lo que se daba Rafa Barán Esa pelota para Suárez Pasa bien y supera la marca Fenomenal el arquero Justo Cuando las papas queman Es cuando surgen las figuras El córner que llega al área Le sale un contragolpe Están presionándolo en el fondo Otra pérdida de balón Adam Criswell Luis Suárez Luisito Era muy buena la intención Kempes El sitio donde quería Que esa pelota fuera Me parece perfecto Pero No le pegó bien Bruno Fernández 10 minutos Para que se termine El partido Estará para Lamento Suárez Ahora que la pierde Juan Cuadrado Cambiamos de comando Y nos vamos para el otro lado Ahí está Cristiano Habrá lugar por la banda Para el United Ahí va Cristiano Esto es penal Penal para el Manchester United Ahora el árbitro No ha dudado en marcar penal Pero la tarjeta que le pasó Gol Y convierte el penal Y no crea que esto ha sido todo 5 a 1 Habrá más El cartelito que nos dice Que le suman 2 minutos al partido Pablo Fornal Luisito Suárez Para hacer de las suyas No hay forma Para detenerlo Tres goles Tiembla el rival Cuando este genio Toma la pelota Señores La repetición De este balón Metido en profundidad Con un peligro Que es donde Se empieza a armar La gran jugada Y Luisito Suárez Se aterrá